¿Sabías que ahora puedes ver televisión en tu iPhone? Con esta aplicación verás contenido que solo se transmitía a través de la red de cable en tu casa y un televisor. Aquí te contamos cómo configurarlo. Ok, lo primero que vamos a hacer es entrar en nuestro teléfono y allí vamos a buscar la aplicación llamada App Store. Con esta es la que descargamos todas las aplicaciones que tenemos en el equipo. Si no la tenemos en la pantalla de inicio, deslizamos hacia abajo y en el buscador colocamos la palabra App. Aquí vemos que ya aparece en la parte superior de la pantalla. Ingresamos allí y ahora en la parte inferior hay una pestaña llamada Buscar. Presionamos allí y en la parte superior aparecerá el buscador. Aquí vamos a colocar las palabras IPTV Smart Player. Debemos colocar exactamente igual como aparece en la pantalla. Esto con el ánimo de que nos aparezca la aplicación que necesitamos. Puede que si lo escriben mal no les aparezca o se muestre una diferente. Vemos que aparecen varios resultados y nosotros vamos a seleccionar la que se ve con este ícono. Es de color azul, tiene un Play y un gorrito de Navidad. Ingresamos allí y la descargamos. Vemos que se logra bajar en muy poco tiempo. Aparecen estas visuales en la aplicación. La ejecutamos. Y ahora nos muestra una pequeña introducción de cómo funciona y para qué sirve esta aplicación. Oprimimos en Continuar. Nuevamente en Continuar. Nuevamente en Continuar. Y aquí nos va a preguntar si deseamos pagar un plan full o semanal. Sin embargo, obviamente nosotros queremos lo gratuito. Por esto vamos a oprimir donde dice Versión Limitada. Este botón está en todo el centro de la pantalla. ¡Listo! Ahora nos va a preguntar si deseamos permitir las notificaciones en el equipo. Nosotros no las necesitamos. Presionamos en No Permitir. Y aquí nos va a pedir que si puede rastrear la ubicación. Aquí sí la permitimos. Ahora nos va a mostrar una pequeña introducción de cómo debemos agregar la lista de canales. Sin embargo, en este video les vamos a contar cómo se hace. Entonces, simplemente ustedes pueden leer esto para tenerlo un poco más claro. O simplemente presionamos en el botón Hecho. Y eso es todo. Ahora vamos a salir de esta aplicación. Lo siguiente que haremos es entrar en nuestro navegador preferido. Puede ser Safari, Google Chrome, Yahoo, el que ustedes quieran. Lo importante es que ingresemos a la página principal Google. Y en el buscador ya de Google vamos a colocar las siguientes palabras. Lista IPTV Smart Tecnopeda. Así como lo están viendo en pantalla. Aquí les aparecerán miles de resultados. Sin embargo, ustedes van a buscar la página principal Tecnopeda.com. Aquí en pantalla ya lo estamos viendo. Ingresamos en esta página. Y aquí es donde encontraremos los links necesarios para configurar los canales nacionales. Sin embargo, ustedes no necesitan hacer esta búsqueda. Nosotros les vamos a dejar el enlace necesario aquí abajo en la descripción de este video. Ahora, si ustedes lo quieren hacer con nosotros, no importa. Sigan el paso a paso como vienen haciéndolo hasta el momento. En esta página vamos a deslizar hacia abajo hasta encontrar los links que estamos viendo en pantalla. Bueno, acá acaba de lanzarnos una pieza publicitaria. Pero esto es algo normal ya que son páginas web gratuitas. Simplemente oprimimos en la X y eso es todo. Nuevamente volvemos a deslizar hacia abajo. Y aquí ya encontraremos los enlaces que vamos a necesitar. En este caso nos está mostrando canales de España, canales a nivel mundial, lista de canales latinos, canales para adultos, canales de España y América Latina en general. Y luego nos aparecerá una lista llamada Mejores listas de IPTV Colombia Gratis. Estas son las que necesitamos. Para este video vamos a seleccionar el primer enlace. Aquí ya lo seleccionamos, oprimimos en copiar y eso es todo. Más abajo encontraremos canales de otros países como Argentina, México, Bolivia, Brasil, etc. Sin embargo, en este caso solo nos interesa Colombia. Ahora vamos a regresar nuevamente a la aplicación que acabamos de descargar. Aquí en la parte inferior de la pantalla aparece el ícono más en la parte inferior. Presionamos allí y ahora nos van a aparecer varias opciones. Nosotros vamos a seleccionar la primera que dice importar la URL de la lista de reproducción. Luego nos va a mostrar un contrato que debemos aceptar y ahora nos va a preguntar cuál es el nombre y la URL de la lista. En este caso en URL obviamente vamos a pegar el link que acabamos de copiar y vamos a darle un nombre. Aquí es lo que ustedes deseen. Oprimimos en guardar y eso es todo. Ahora nos estará mostrando la lista de todos los canales que tenemos disponibles en esta lista. Aquí ya estamos viendo que están organizados por categorías. Comedia, educación, cultura, familia, niños, etc. Nosotros vamos a ir a donde dice All Channels que son todas las canales y podemos ver el listado completo de todas las disponibles. Ahora si ustedes quieren buscar una en específico pues también lo pueden hacer. Vamos a ir con RCN por ejemplo. Obviamente no son canales que vemos a nivel nacional ya que en este caso pues simplemente entraríamos a la página principal y ya lo veríamos. Estos son canales que no están comúnmente transmitiendo por un operador como Claro o ETB. En este caso es RCN Extra. Parece otro por ejemplo que se llama RCN+. Aquí vemos que funciona perfectamente. Si lo giramos podemos verlo a pantalla completa. Podemos extenderlo aún más para que lleve completamente el teléfono. Podemos ajustar el brillo de la pantalla. Podemos ajustar el volumen. Es más, justamente acá acaban de salir a comerciales y nos damos cuenta que funciona como un canal común y corriente. Nos devolvemos, borramos esta búsqueda y podemos seguir analizando más canales. Aquí encontramos el canal RedMás. RedMás. Ejo de este tratamiento de tres meses. Que efectivamente. Seguimos buscando. Encontramos el canal TelePalmira. ¿Estás bien? Ha sido muy raro hacerlo a ciegas. Aquí ya nos estamos devolviendo y ahora vamos a entrar a una categoría en específico. En este caso la de niños. Ahora, puede que a ustedes les aparezca esto que acaba de suceder. Es una simple publicidad. Obviamente debemos tener presente que es una aplicación gratuita. Por esto debemos aceptar este tipo de promociones en la aplicación. Solamente oprimimos en la X y eso es todo. Aquí estamos viendo Cartoon Network. Vamos a oprimir en la X, regresamos y vamos a buscar otro canal. Por ejemplo, Discovery Kids. Vemos que funciona perfectamente y se ve excelente. Menos mal que fue un aterrizaje suave. ¡Eres nuestro super gato favorito! ¡Queremos ser héroes como tú! Oprimimos nuevamente en la X. Y aquí vamos a retroceder para buscar la categoría de música. Por ejemplo, encontramos este canal en el que solo vamos a encontrar música llamado Willa TV. Y ya para terminar, obviamente ustedes pueden agregar la lista de canales que ustedes deseen. Solamente van al botón más y copian la URL del canal que ustedes quieran sobre la temática que ustedes quieran. El proceso es exactamente igual con todos los canales de cualquier país. Esperamos que esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Y recuerden visitarnos en nuestra tienda física, Casa Phone, para ser asesorados en la compra de su nuevo dispositivo de la marca Apple.